Estamos haciendo acto de presencia para pedir la atención de nuestra alcaldesa Monserrat Caballero. Estamos representando a todos los posicionarios de las vías ferronales y a la sección de la playita que están aquí presentes. Licenciada Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de nuestra ciudad de Tijuana, pedimos de favor que venga y nos dé la atención que nos merecemos como ciudadanos que estamos viniendo a tomar aquí protesta para que se nos dé atención por las claves catastrales que se están solicitando de parte de nuestros posicionarios de las vías ferronales, los cuales no han sido atendidos. Estamos esperando que nos resuelva. Es verdad que ya mandó la orden para las claves catastrales. O manda la cabeza o manda la cola. ¿Quién es el que manda aquí en Palacio Municipal? La estamos esperando. ¿Manda la cabeza o manda la cola? ¡Alcaldesa! ¡Alcaldesa! ¡La playita! ¡La playita! Este es el pueblo que le dio el apoyo al gobierno de Morena. Este es el apoyo que le dimos a la alcaldesa. Y así como lo recibimos en la casa, estamos esperando que nos reciba en nuestra casa, Palacio Municipal, porque esa es casa de todo el pueblo. Y ahí nos tienen que responder. Por lo tanto, no nos vamos a ir hasta que nos resuelvan. Estamos aquí en colonias de las vías ferronales, como vías de Monterrey, La playita, Primera Sección, Batalla Nacional, Platanal, Sección 1, Sección 2, Colonia El Niño de las vías ferronales. Hay bastantes personas aquí que estamos solicitando poder tener acceso a una clave catastral para que nos dé el beneficio, como cualquier ciudadano, y pagar nuestros impuestos y todo lo que conlleva como un ciudadano que quiera hacer las cosas bien. Aquí tenemos como salarios honorarios. Aquí estamos representando al pueblo. Estamos luchando por el pueblo. Y si no es la alcaldesa, le pedimos a nuestro síndico procurador, Rafa Leva, que nos dé la atención. Hoy estamos 250 personas y familias aquí representadas. No queremos venir 1.200 o 1.800 familias a presentarnos aquí al Palacio Municipal. Por lo tanto, estamos haciendo una manifestación pacífica. Y lo único que pedimos son respuestas. Es lo que le estamos pidiendo a la alcaldesa. ¡Que salga! 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 ¡Que salga!